La captura de alias Jonathan se produjo en el municipio del Playón cuando se movilizaba en un vehículo por la vía que de Bucaramanga conduce a San Alberto. Permitió la captura de Jason García Sánchez, quien presentaba una orden de captura vigente por el delito de rebelión emitida por la autoridad judicial competente. De acuerdo al antecedente judicial que presenta el capturado, era un reconocido integrante guerrillero conocido con el alias de Jonathan y sería el segundo cabecilla de la compañía Capitán Francisco Bocio del Frente de Guerra Nororiental del ELN. Jonathan habría participado, entre otros actos delincuenciales, en el atentado terrorista en el que perdieron la vida el intendente Eduardo Anaya Ramos y el patrullero Henry Alberto Montenegro, adscritos a la Policía de Tránsito del César. Se le atribuye como coactor material de la acción ofensiva en contra de un personal adscrito a la seccional de tránsito y transporte del César el pasado 7 de octubre de 2018, donde fueron asesinados dos uniformados. Según el informe entregado por la policía, alias Jonathan, operaba en municipios del César y Norte de Santander, en especial los de la región del Catatumbo. Y se debilita la planificación ofensiva y terrorista de esta estructura sobre los municipios de Convención, El Carmen, en Norte de Santander, Pelaya, Pailitas, Curumaní, en el departamento del César. Jurisdicción donde se desplegaba como hombre de confianza de alias Wilzer, cabecilla del Frente Camilo Torres Restrepo y de alias Carlos El Puerco, cabecilla del área del Magdalena. La audiencia de imputación de cargos contra Jonathan se realizó en el Palacio de Justicia de Bucaramanga.